Muchas gracias, bicicletas para todos los gustos, para todas las bebidas, para todos los bolsillos, ahí, donde está Juanito Mena. 9 con 34 minutos, Monsi, cambiamos de tema. Así es, este es un hecho inaudito, que la verdad que ha llamado muchísimo la atención y también ha sido denunciado por los vecinos de la cárcel de Colina, pero también por las autoridades carcelarias. Cuando nuestro país está luchando contra el delito que surge desde el interior de las cárceles, se denuncia que ha sido instalada una antena de celular al lado de la cárcel de Colina. ¿Cómo se explica esto? ¿Será finalmente la posibilidad que haya más contacto telefónico desde el interior de las cárceles con el exterior? Lo vemos en la siguiente nota, esta inaudita situación que está ocurriendo al lado del penal de Colina. ¿A alguien le parece lógico que a escasos metros de un centro penitenciario esté instalada una antena de celular? Van a tener más, le pusieron la señal ahí a los amigos de Colina, para que sigan haciendo estafa, me parece mal. ¿Qué no le ponen en la placita adentro también con juego o alguna cosa? Oye, si son delincuentes, tienes que pagar de la peor forma. Y todos sabemos que el crimen organizado opera desde el interior también de las cárceles. Este es el problema. Si tiene una antena al lado, o sea, como que le llevé una mamadera, un bebé al lado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar, po. Sabe que instalaron una antena de teléfono afuera de Colina 2. ¿Qué le parece esta decisión? Este audio corresponde a una extorsión telefónica desde el interior de la cárcel de Colina. Para los delincuentes privados de libertad, los delitos que más están a su alcance son los que pueden efectuar vía celular. Y todos los chilenos aquí me pagan la prótica, yo no lo sabía. Pero yo que me dicen el diablo porque ustedes me pagan la prótica. Pa' que te duela más el c***, mamá, permanece en Santiago 1, hijo de la c***, pa' que te duela más. Están aquí en el 34, van cobrando... Bueno, van cobrando abrigidos todos los chilenos que están aquí al lado, tú, aquí en el 34. Tú no lo ven sacando mañana, viste, pa' que tú eres quien soy yo. Lo que vemos es una antena de telefonía móvil que fue instalada en las cercanías de las cárceles ubicadas en Colina. De inmediato los cuestionamientos salieron a la luz. Desde el mundo político, el diputado Cristian Araya puso en tela de juicio el uso de este dispositivo, en donde expone que los principales beneficiarios serían los reos de Colina 1 y 2. ¿A alguien le parece lógico que a escasos metros de un centro penitenciario esté instalada una antena de celular? Bueno, eso pasa en la cárcel Colina 2. Ahí, detrás de nosotros, hay una antena de celulares para dar cobertura de mejor calidad a quién? A las personas pedidas de libertad. Yo nunca en mi vida, gracias a Dios, no tengo vaina de chilenos, porque a los que les gusta hablar con los policías son los chilenos, pa' su vaina es loca. Cada vez que hay una denuncia de un interno, ya sea por extorsión, por violación, por robo, por agresiones, se denuncia el Ministerio Público y se colocan todos los antecentes a disposición de esta instancia para ojalá llegar a los responsables. Fuimos hasta el lugar en donde está la antena. Al conversar con los vecinos del sector nos señalan que nadie los advirtió sobre esta instalación. Están tan sorprendidos como incrédulos con la decisión de posicionar este dispositivo tan cerca de los centros penitenciarios. No lo habíamos visto, es que hemos salido todos los días, pero no nos habíamos dado cuenta. De hecho, siento que no es bueno, así que no estoy de acuerdo. De hecho, hay un grupo acá de vecinos que no han dicho nada. Vamos a preguntar por el WhatsApp, porque todos se comunican con ellos. Esta antena está ubicada a un costado de Colina 2. Es en esta misma calle, en donde se efectúan diferentes acciones que benefician ilegalmente a los reclusos. Es a muy pocos metros, en donde lanzan pelotas de tenis con droga al interior del recinto. Y son estas mismas personas quienes aprovechan esto, que generó una mejora considerable en la señal. Según hemos conversado con algunos vecinos del sector, nos señalan que este lugar se destacaba por tener mala señal con el celular. Ya una vez instalada esta antena, nos advierten que la señal ha aumentado considerablemente. Hace unos meses, Gendarmería reveló el modo en como reclusos extranjeros extorsionan a familiares de reos primerizos. Los llamados telefónicos constan de amenazas en contra de la integridad física de aquellos que están privados de libertad. Los cobros van desde los 200 mil pesos. Y esto, evidentemente, nos produce una gran situación de conflicto, porque estos mismos internos, avesados muchas veces, empiezan a abusar, tanto psicológica como físicamente, de los internos que tienen menos compromiso delictual. Los centros penitenciarios cuentan con inhibidores de señal. Entonces, si las cárceles ocupan este mecanismo para evitar el contacto de los reos con el exterior, ¿cómo es que se llevaron a cabo estas extorsiones? Entender que así como existen instituciones que coordinan las policías, tiene que haber una institución, una organización que coordine los sistemas penitenciarios, porque cuando llegan personas provenientes de otros países, nosotros no sabemos su historial, no sabemos quiénes son, y los clasificamos generalmente como primerizos, circunstancias que pueden ser avesados delincuentes con un historial criminal bastante complejo, y que someten además a los más débiles, porque no tenemos información. Por lo mismo es que llama la atención la instalación de esta antena de celular. Para muchos, esta solo facilitaría la comunicación entre los reclusos y el mundo fuera de las cárceles. Mal, pues ellos no deberían merecer eso. Es que, ¿sabes qué? Mira, si ni siquiera hay colantela con todo, ya la delincuencia que está ahí en Chile, ya compadre, es insoportable. Eso está más que claro. Si tenías facilidades sin antena, con la antena, no tomas más valor. Van a estar peor, mejor para ellos. Nos hemos encontrado con un fenómeno que ha ido creciendo en los últimos tiempos, que es la extorsión dentro de las unidades penales. Gendarmería de Chile, cada vez que toma conocimiento de un acto de este tipo, es denunciado al Ministerio Público. No obstante, hay espacios donde la población penal evidentemente queda sin la custodia, esto quiere decir en los dormitorios, en los horarios nocturnos. Esta antena está ubicada a un costado de la cárcel. La crítica se centra es que, si es para el servicio de los barrios de Colina, ¿por qué no se instala en un punto que esté más alejado de Colina 2? Por lo mismo, los vecinos de la comuna en donde se encuentran estas cárceles no están conformes con esta antena. ¿Sabe que instalaron una antena de teléfono afuera de Colina 2? ¿Qué le parece esta decisión? ¿Cree que esto va a beneficiar a...? No, de ninguna manera. A los que están adentro sí, a nosotros no. Hay que decir las cosas tal cual. Yo creo que hay mucha, insisto, hipocresía en cómo se ha definido la política criminal. Le interesa sacar a los delincuentes de la calle, pero poco o nada le interesa qué pasa con ellos dentro de la cárcel. En un reportaje de Televisión Noticias se dio cuenta de lo que ocurre en el módulo 34. Hasta este lugar llegan los delincuentes con un bajo compromiso delictivo. Es ahí donde estas bandas extranjeras se aprovechan de estas familias de reclusos con poca experiencia en el mundo de Lampa. Los llamados amenazan con golpear o abusar sexualmente si es que no les depositan una suma de dinero. Gendarmería se percató de este hecho porque diferentes madres y familiares enviaron cartas para denunciar esta violenta práctica. Y todos los chilenos aquí me pagan la prótica, yo no lo sabía. Pero yo que me dicen el diablo porque ustedes me pagan la prótica. Este es un fenómeno que ha ido creciendo y a lo largo de Chile nos hemos ido encontrando con estas características. Podemos decir que se está convirtiendo lamentablemente en un acto común. En el barrio Colindante, junto con Verses Sorprendidos, también advierten que esta instalación solo traerá beneficios para la población penal ya que ningún vecino solicitó este servicio. Van a tener más, le pusieron la señal ahí a los amigos de Colina para que sigan haciendo estafa, me parece mal. Desde el interior de las cárceles además se practican estafas telefónicas. Los reclusos, al estar privados de libertad, toman este medio como el único método que les permite poder perpetrar en las vidas de la ciudadanía. Yo nunca en mi vida, gracias a Dios, no tengo vainas de chilenos porque los que a ustedes les gusta hablar con los policías son los chilenos. Va, su vaina es loca. Cada vez que hay una denuncia de un interno, ya sea por extorsión, por violación, por robo, por agresiones, se denuncia el Ministerio Público y se colocan todos los antecedentes a disposición de esta instancia para ojalá llegar a los responsables. Lo de la antena, oye, ¿por qué no les ponemos la placita adentro también con juegues o alguna cosa? Oye, si son delincuentes tienes que pagar la peor forma. Oye, ¿a cuántas personas? A mí me han estafado, cachai, con el tema de los celulares. ¿Y les ponemos la antena al lado? Junto con eso, los líderes de las bandas que quedan privados de libertad utilizan el teléfono como la herramienta para continuar con el dominio de su grupo. Esta, sin duda, es una de las acciones que atentan con el beneficio de los planes policiales, ya que el último fin es sacar de circulación a estos sujetos y al contar con estos dispositivos y con la señal, continúan fomentando la delincuencia y coordinación en sus grupos. Obvio, obvio que van a aumentar todo eso. Si tiene una antena al lado, o sea, como que le llegue una mamadera, un bebé al lado, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Nos va a tomar? Estas son las cosas que están más hechas en este país. Una cárcel necesita seguridad. Y todos sabemos que el crimen organizado opera desde el interior también de las cárceles. Este es el problema. Hay una autoridad que no está conectada con las urgencias de las personas. Si bien Gendarmería, a través de todos sus organismos y todos sus departamentos internos, hacen una gran labor, claramente esta es insuficiente, ya que sí hemos visto que todavía siguen ocupando sus teléfonos celulares y siguen realizando estafas o extorsiones a través de los teléfonos celulares ingresados irregularmente a los recintos penitenciarios. ¿Por qué se instaló esta antena justo en este lugar? ¿Le facilitará a los delincuentes las herramientas para continuar atemorizando a la ciudadanía? Sin duda, las respuestas a estas preguntas son de vital importancia, ya que de esta forma podremos saber si los reclusos podrán tener un arma más para atentar contra la seguridad.